¡Hola chicos! En el vídeo de hoy he decidido convertirme en un gran científico y he decidido que quiero conseguir hacer una lámpara de lava. Sí, sí, una lámpara de lava con un montón de ingredientes que seguro que tenemos en casa. ¿Queréis ayudarme y hacer vosotros también vuestra propia lámpara de lava? Pues vamos a ver el vídeo. Bueno chicos, los ingredientes que necesitamos para hacer nuestra lámpara de lava son una botella de aceite, un poco de bicarbonato y vinagre. En este caso yo le he puesto vinagre de Modena porque es un poquito más oscuro para que nuestra lámpara de lava se vea súper súper bien las burbujitas del vinagre. Vale, ¿cómo vamos a empezar? Pues vamos a añadir 3 cucharadas de bicarbonato dentro de la botella del aceite. Tenemos que dejar que se queden en el fondo. Vale, ahora si acercamos un poquito la botella se puede ver cómo está el bicarbonato en el fondo de la botella. Muy bien, y ahora toca la parte divertida. Cogiendo una cuchara pequeña vamos a añadir poquito a poquito las cucharadas del vinagre de Modena en el interior de la botella. Vamos a ver qué pasa. Vamos a acercar un poquito la botella. Vamos a acercar. ¡Mirad! ¿Habéis visto qué chulo? Incluso un poquito de pintura, también van a formar bolitas. Bueno chicos, y este es el resultado final si le ponemos una lucesita por debajo. ¿Veis? Se pueden ver todas las bolitas que estaban formadas por el vinagre y la pintura. Espero que os haya gustado un montón este experimento y que lo pongáis a prueba en casa. Os mando un besito muy 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 grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.